Hoy 24 de marzo, día del locutor, Caneca Humor Show los saluda y los felicita porque al igual que las mujeres, también todos los días son del locutor La radio antioqueña mejora y avanza, y esa es la gran meta en esta labor Aunque mucha parte de todo se alcanza, por la voz y el tacto de un buen locutor De la radio grande es la voz activa, es la mano amiga del buen productor Viviendo pendiente que todo bien salga, y el programa llegue con gran perfección 1, 2, 3, 4, 5, vamos modulando y hágame silencio que estamos al aire Baje la cortina y entre con la voz Ya tengo el oyente en línea, perdóname el bache, yo le toco el timbre Y me pone a mixer y en lugar del disco meta promoción Orden al técnico, abrir micrófonos, leer bien claro con más convicción Notas políticas, cine farándulas o anunciar triste que alguien se murió Después de hablar todo el día, muchos en las casas tienen locutores Y aguantan los gritos de madre o esposa o el niño chillón Atención, atención, el gobierno nacional informa ¡Al marco! 1, 2, 3, 4, 5, vamos modulando y hágame silencio que estamos al aire Baje la cortina y entre con la voz Ya tengo el oyente en línea, perdóname el bache, yo le toco el timbre Y me pone a mixer y en lugar del disco meta promoción Orden al técnico, abrir micrófonos, leer bien claro con más convicción Notas políticas, cine farándulas o anunciar triste que alguien se murió Gracias a los locutores la gente se informa, también se actualiza Dios quiera que un día los que los contratan les paguen mejor Dame un segundito que voy al aire Atención, atención Gracias por ver el video